Un milagro es un acto celestial, pero los conjuros son actos del demonio, son obras de las artes del alma. Tienen los mismos efectos, pero uno proviene del bien y el otro proviene del mal. Al final, los magos solo son sirvientes de los demonios. ¿Conoces al santo Urbein? Su devoción es real. Realmente sus oídos pueden escuchar la voz de Dios. Pero aquel discípulo cobarde afirma que cayó en una trampa en algún lugar del santo. Odiaría que una desgracia pudiera recaer sobre una eminencia como él. Pretendo irme pronto para rescatar al santo Urbein. Dios me lo ha pedido y yo soy su discípulo. Es posible que no nos volvamos a ver. Después de esa introducción al NPC que vamos a conocer en este episodio. Y que definitivamente para aquellos que sean usuarios de FEI quieran sintonizar milagros. Sobre todo como SNPCA nos acaba de decir ya está pronto a partir. Entonces vamos a en este episodio antes de completar la zona que le da título a este video. Vamos a rescatarlo para que de esa manera puedan sintonizar los milagros que requieran. Así que pues nada, sean bienvenidos a un episodio más de la guía 100% completa de Demon's Souls. Y vamos a iniciar directamente hacia el camino de Ruitebal. Partimos directamente aquí desde el altar. Con flecha y arco en mano. Por si no quedó claro al final del otro video que bueno, desafortunadamente no se grabó la narración. Básicamente lo que hacemos para farmear almas es dispararle a este tipo hasta que finalmente cae. Realmente matarlo es bastante sencillo y nos aportará una gran cantidad de almas. Además en este episodio nos vamos a poder hacerle un par de ítems. Y nos van a permitir tener una gran cantidad de almas. Ahora bien, una vez lo eliminamos podemos cómodamente agarrar este objeto. Y de paso vamos a abrir la puerta. Pero bueno que de vez en cuando se alterará este ítem por si quieren mejorarlo. Pero bien, como habrán visto ya tenemos aquí lo que va a ser nuestra arma principal. Tal como les dije en el episodio anterior. Hice aquí el pechillo del carnicero que va a ser de bastante ayuda para el resto de nuestra aventura. Un arma bastante útil para personajes de fuerza y destreza. Tenemos aquí el alma de guerrero desconocido. Este lado tenemos... Fragmento de piedra lunar. Y vamos a subir por este lado. Tenemos un alma de guerrero desconocido. Continuamos subiendo. Tenemos aquí un mordil lusufario. Y siguiendo por este lado. Quedo con la trampa. Tenemos que disparar tres veces. Tenemos una piedra de ojos efímeros. Bueno, aquí por el muro ilusorio vamos a enfrentarnos a un viejo conocido. Y tengan cuidado con él. O podrán ver, este tipo se aprovecha de cualquier error. Entonces es no muy inteligente utilizar un arma tan grande en un espacio tan pequeño. Realmente no nos sigue tan seguido como se llama hasta afuera del escenario. Aprovechamos esa debilidad para acabarlo con un ataque por la espalda. Nuestro premio. Un trozo de cuchilla. Un trozo de piedra, cuchilla, perdón. Y aquí en este pobre guerrero que está casi al borde de la muerte. A lo mejor ya está muerto, pero está al borde del abismo. Tenemos acceso a un objeto más. Pero bien, por aquí hay un lagarto. Entonces vamos a equiparnos con la lanza. Ya que tenemos poco espacio para maniobrar. Y ya que el espadón no puede ser muy buena idea en un lugar tan estrecho. ¡Ay, qué rico! Para acabarnos de alto cepillo de sombra lunar. Tanto pura. Y así continuamos subiendo. Tenemos acceso a lo que podría ser, o mejor dicho, debería de ser su arco principal. El arco nivio. Una vez con el arco en nuestra posición, simplemente nos dejamos caer por aquí. Y ya le dimos la vuelta completa a todo el escenario. Ahora sí, toca rescatar a ese santo que hemos escuchado hace un momento. Ahora bien, una vez estamos de vuelta aquí abajo. Vamos a seguir este camino de Piedras Brillantes para conocer a un traicionero de toda la saga Souls. Ah, los demonios aún no te atrapan, ¿eh? Estoy de suerte. ¿Ves ese foso? Está lleno de tesoros. Pero tengo problemas para alcanzarlos. Adelante, echa un vistazo. Hay más riquezas de las que jamás imaginé. Justo ahí, en ese foso. Vamos, acércate. Sin miedo, no pasa nada. ¿Qué esperas? Echa un vistazo al tesoro que está en el fondo. Ya se nos ocurrirá el modo de sacarlos. A mentir que ver un pache es con voz latina y además esa sonrisita. Es un poco extraño. Sobre todo después de que se han jugado los otros juegos de la saga Souls que no lo hemos encontrado. Este básicamente es el protopache, así que es el primero de la saga y el padre de todos. Estos son monteros. Y ya saben que siempre que mencionan que hay un tesoro Y alguna altura considerable Ya imaginarán que es lo que va a ocurrir Pero bueno, tenemos que hacerlo para rescatar al santo No me odies por esto, ¿sí? Tómate tu tiempo en morir de hambre Venderé hasta la última baratija de tu pútrido cadáver No bien, no debería extrañarnos Considerando que Patsy se está acostumbrado a eso Y ya tenemos una NPC que tenemos que vencer en un momento Por pronto damos estos dos objetos Y al final vamos con el famoso santo de Mombasa Mombasa o como sea Cielos, ¿caíste en la trampa de ese demonio? Sí, me pasó lo mismo Me engañó y quedé atrapado aquí Los ecos parecen indicar que estamos conectados con el exterior Un espectro oscuro y aterrador nos separa de la libertad Pero no tengas miedo Porque Dios nos librará de todo mal Reza conmigo Mombasa Y desafortunadamente eso es todo lo que va a hacer No nos va a ayudar en absolutamente nada en el combate Un NPC es un poquillo duro Pero tampoco nada fuera del otro mundo Un poco de fuego Y será suficiente para hacerlo término bien cosido Tranquilo amigo, no te emociones Otro problema por derrotarlo Piedra de ojo Negra Piedra de sombra lunar Y piedra de ojos efímeros Por cierto, si el santo de allá SNPC llega a morir SNPC aparecerá de forma ilimitada Y podrán formarlo si quieren Una cantidad ilimitada de hojas de piedra Piedra de ojos efímeros Y una vez lo derrotamos Simplemente hablamos otra vez con el señor Mombasa Una vez termina de darnos su sermón Continuamos nuestro viaje No podemos agarrar ese objeto Hasta que este mundo esté completamente en tendencia blanca Y todavía falta un rato para ello Así que en su momento vendremos por él Un arma de grado desconocida Nuestro camino hacia afuera Y por más que estén tentados No le revienten la cabeza Con cualquier arma que tengan a su disposición este tipo Todavía lo necesitamos ¿Tú? Oye, lo lamento tanto No lo decía en serio A todos nos ganamos la vida como podemos, ¿no? ¿Cómo puedo compensarte? Ya no quedan muchos humanos como nosotros Debemos estar unidos Ya sé Mira, te doy esto como muestra de amistad Nada mal, ¿eh? ¿Temos unido de resistencia a cortes? Vamos Seamos amigos ¿Qué dices? No hay que pelearnos por esto Una vez terminamos de hablar con el señor mustero Nos vamos a regresar al nexo Ya que se va a convertir en un mercader De igual manera su muerte llegará Pero todavía no Así que pues nada Nos vemos en un momento en el nexo Oye, yo te recuerdo Me alegra que estés aquí Encontré unas baratijas fabulosas Ya que nos conocemos desde hace tiempo Te daré un precio especial No tengo ningún objeto robado Lo juro Dejé de robarle a los cadáveres Ya no es lo mío Así es, ya estoy fuera del vicio Mi madre estaría tan orgullosa Eh, ¿no lo estás tú de mí? ¿Esa es el sacerdote y a sus discípulos ahí? Son unos mentirosos Exageran hablando de aquel incidente en el altar ¿Qué no se supone que ellos creen en el perdonar, olvidar y esas cosas? Bueno, pues aunque les duela Al final las oraciones nunca han puesto comida en mi plato Ni en el de nadie más Ahora bien, después de que nos presume un cambio de vida Que evidentemente es falso Entre los objetos que más nos interesa comprarles Son los objetos de recuperación Para que así no tengan que estar farmeando De ningún lado Eh, realmente el hierba luna Hierba de luna lluna Es probablemente este vendedor que la vende al precio más accesible Así que ya saben Este se va a volver su vendedor de hierba Bueno, una vez hayan comprado lo que necesiten Vamos ahora sí a iniciar nuestro viaje En la prisión de Latria Pero esa era una broma Porque en realidad antes de partir Primero tenemos un par de diálogos extra Con los discípulos de El santo Urbein Gracias al cielo El señor no se ha olvidado de mí Ya que me permitió estar en presencia del santo Urbein Le serviré Oraré por él Y así manifestaré mi fe en Dios Umbasa Vaya Rescataste a su honorabilidad Tienes toda mi gratitud Me has liberado de una enorme responsabilidad Oh, gracias a Dios Umbasa Con el regreso de su santidad el santo Urbein Los magos deberán tener cuidado Gracias a sus milagros sagrados Ustedes matademonios No tendrán que usar solo la magia oscura ¿No es maravilloso? Ustedes matademonios Seguro ansiaban una oportunidad como esta Me pregunto si ya conoces a Paches la Yema Espero que no Es un hombre depravado e infame No merece la simpatía de nadie Espero que una leyenda honorable como tú Tenga cuidado al relacionarse con cierta gente Por cierto Te recomiendo la compañía del alegre santo Urbein ¿Escuchaste los rumores sobre Astraya del Valle de Corrupción? Dicen que ella y su leal caballero se convirtieron en demonios Y ahora lideran un clan de sinvergüenzas y degenerados No hay duda de que esos rumores son infundados Hay muchos malhechores que aman inventar cosas sin sentido Aunque si son ciertos Entonces será condenada por toda la eternidad Por humillar el nombre de nuestro Señor Gracias a ti logré refugiarme en el nexo Ahora me quedaré aquí y rezaré junto a mis discípulos Por los héroes que enfrentan a los demonios Si buscas protección benevolente en tu batalla contra los demonios Necesito que me traigas almas demoníacas Me encargaré de purificarlas Y haré milagros con su poder ¿Astraya del Valle de Corrupción? Lo último que supe fue que Santa Estraya del Oeste Iba acompañada por el caballero Gar Binlan Las almas jamás podrán corromperla No mientras esté protegida por un caballero con armadura encantada Por supuesto, todo esto es una calumnia Los débiles siempre tienten a traicionar de esa manera Si de verdad eres un discípulo Debes contar con un talismán con la imagen de Dios En Voletaria ocurren milagros celestiales gracias a los talismanes Dios le concedió un poder especial a esta tierra maldita Así es como Dios nos dice Que debemos enfrentar a los demonios Una vez que las artes oscuras se extendieron por la tierra Volvieron a ocurrir los milagros divinos La voluntad de Dios es clara Debemos vencer a los demonios Acabar con la maldición de Voletaria Y purgar a los magos que manipulan las almas malditas ¿Cómo sabes? Las almas son una fuente de poder impío Que emana de los demonios El rey Alán sucumbió ante la sed de tal poder Y sumió a Voletaria en su actual predicamento El viejo Freik y la Dama de las Velas no son la excepción Ahora bien, a partir de ahora ya podremos aprender Toda una serie de milagros que nos dará este personaje Básicamente al principio ofrece los mismos que tenía su compañero Que estaba antes ahí Que desafortunadamente ya murió Pero no importa tanto porque ya conseguimos su reemplazo Y de igual manera estos son algunos de los hechizos Que necesitarán sintetizar con las almas de los enemigos que hemos derrotado De ahí la importancia de guardarlos Pero aún nos falta otro NPC que vamos a conocer en este episodio Que de igual manera nos va a permitir sintonizar y aprender milagros de igual manera Bueno, milagros no Hechizos para ser más preciso Sí, entiendo No puedo obligarte a nada, claro está Pero recuerda esto Las almas son un poder demoníaco Así que partiendo de aquí de donde está el mostrador de Paches Aquí dicen que lo que necesitan Y ahora sí, vamos hacia allá Prisión de la Esperanza Antes de iniciar nuestra exploración de esta zona Les recomiendo un par de preparativos que les serán de ayuda Primero Comprar un poco de granos fosforescentes Esto les va a servir sobre todo para el jefe de zona Segundo Loto de Noble Ya que hay un par de enemigos que pueden envenenarnos Entonces tener un par de estas flores nos puede ser de bastante ayuda Y por último Tener equipado el Anillo de Ladrón Ya que aquí hay unos enemigos Que básicamente se les llama de cariño Los Cabezas de Cthulhu Estos enemigos son bastante fuertes En el sentido de que pueden Tienen un ataque especial que los paraliza Y puede Si su vitalidad es baja Prácticamente one-shot a los De igual manera Tener un par de restos de alma También les ayudará para evitar unas emboscadas Esto es evidentemente opcional Así vamos a iniciar Muy bien El primero de esos enemigos que les mencionaba Ahí pueden ver como viene caminando Se quedan aquí cubiertos detrás del pilar Normalmente no los verán No es garantía Pero hace un poco más fácil el Enfoscarlos Ya que hace más torpe su Búsqueda de objetivos Lo primero que vamos a tomar aquí Se trata de la prisión de la llave de la esperanza Básicamente lo que vamos a estar haciendo A lo largo de esta zona Es ir agarrando estas llaves Para ir abriendo puertas Eso es lo que hace un poco en regreso El progresar por esta zona Para hacerles un poco más fácil La exploración Les dejan la marca de tiempo de los videos Directamente en qué momento Estamos agarrando qué llaves De alguna manera vamos a ir abriendo Todas estas prisiones Tristemente muchas de ellas No tienen nada Pero bueno Por costumbre las vamos a abrir Porque en algunas Si hay objetos Entonces nunca está de más Dar un pequeño Chequeo extra Veo con algunos de estos enemigos Que los pueden atacar Como por ejemplo a esos En algunos casos Otros se pueden ver Como inofensivos Pero la realidad Es que ya están Tan dañados Que es muy difícil saber Quién está de acuerdo Cuál no Así que simplemente Acabamos con todo Tenemos aquí un fragmento De piedra mercurial Entonces vamos a regresar Para abrir el otro Plano Este lado hay que tener cuidado Que nos vaya a dar un esquinazo El Cthulhu Recomiendo siempre Tratar de atacarlos Por la espalda Tienen tan pocas Que sean muy fuertes Pero ese ataque paralizante Les puede dar Una muy mala Experiencia Realmente también Cada vez que sean derrotados Darán una especie de sañejas Un poco triste Que la mayoría de estas cosas Estén vacías Eso sí Durante invasiones Están haciendo PvP Es una zona bastante Estresante para invadir Porque nunca sabes No te van a atraer enemigos Tenemos aquí otro fragmento De piedra mercurial Ya le envié un poco el inventario Para no Tener Tanta cosa A mí no me engañas amigo Vamos a aprovechar Las paredes A nuestro favor Porque muchas veces Podremos atacar a los enemigos Sin necesidad de abrir Todavía las celdas Ahora bien Estos que están aquí colgando Les disparan a las piernas Para obtener Los distintos objetos Que hay por ahí La mayoría son consumibles La mayoría son consumibles Logramos de sufrimiento Y obtenemos la diadema de plata Un equipamiento útil Para aquellos que sean magos Ya que permite Aumentar un poco Los puntos de magia Tenemos que don Kutlulu Unos de la espalda Empezamos a ocuparlos Podemos ver como hay En varios portadores de llaves Que parezcan que son inocentes Nunca sabemos cual de ellos Pueden atacarnos Además de que nos van a estar Siguiendo por alguna razón Entonces lo mejor es Simplemente deshacerse de ellos Este lado tenemos Otra llave más El piso número 3 Llave del piso número 3 Y nunca se debe romper Estas cosas Para que no se nos vaya a olvidar De algún objeto Y ahora estamos Nada más que no haya nada Entonces tratan de Atacarnos con Lanzas No acaban muy bien Para ellos El intentarlo Seguimos por este lado Tenemos aquí Un momento de piedra mercurial Continuamos Tenemos Alma de guerrero clérigo Y esto es todo Lo que podemos avanzar Por este lado Así que vamos a regresarnos Un poco sobre nuestros pasos Y ahora sí podemos abrir Estas celdas Tenemos aquí El atuendo de mago Estos sueltan Para curarnos del veneno Me parece que esta vez Están en mala suerte Y no nos están dando nada Ven porque no es seguro Nunca sabes cuál de ellos Te puede atacar Entonces mejor acabemos Con todo Una pena que muchos Estos espacios No tengan absolutamente nada Por aquí tenemos Una hoguita De orientación Estas piedras pueden ser Bastante útiles En este nivel Ya que les van a permitir Marcar Ciertos lugares Para saber Pero es muy fácil Perderse realmente Un poco enredosa Esta zona Entonces esas piedras Nos permiten Marcar Un poco más fácil Aquí lo vamos poniendo Tenemos esta zona Tenemos eso aquí Temadero desconocido Y aquí tenemos En este cadáver Piedra de ojos efímeros Un par de efectos adicionales A estos enemigos Que están aquí Entre ellos Loto de noble A ese pueblo Lo vamos a bajar Nada más por piedras Lo siento amigo No me trago Eso de Muy inocente Tú Vamos a conseguir La llave Para abrir Esta puerta Esto es un poco curioso Pero vamos a aprovechar Precisamente Este Detalle Que tienen Las puertas Que podemos Atacar a través De ellas Pero Continuamos Por este lado Por aquí Esta parte Les recomiendo Usar lo que es Esta cosa De las almas Para que Mientras ellos Están ahí Distraídos No tenemos Que esternos Preocupando De que Los envenenen Ya que Todos los enemigos Que tienen Dagas Como vieron Eran bastantes Pueden Atraición Eliminarlos Vamos con Estos pueblos Que están Enjarronados Son unas torturas En medievales Más antiguas Imagínense Que te metan En un Jarrón Que no puedes Romper No te puedes Mover No nada Directamente ahí Hasta que Te mueras Les da una idea De las horribles Torturas Que son estos Prisioneros Tristemente Aquí no hay nada Vamos por este lado Tenemos el Atuendo Que es más Resistente A veneno De todo el juego Entonces Recuérdalo Vamos a ver Estos tipos Hay algunos Que tienen Cosas Otros No tienen nada Pero más propiedad Los bajamos Los caballos Este tiene Agua radiante Y este Tiene Alma de Héroe desconocido Ahora bien Nos seguimos Por este lado No les recomiendo Abrir esta Ya que aquí Hay un enemigo Entonces Ese enemigo Los va a envenenar A ver Así Ya nos iba A dar Esquinazo Pero nosotros A él Como dato curioso Pueden atacarlo Aquí a través De la ventana Con una lanza Pero Eso sí No lo deje Inmucar Pase lo que pase Pero les voy a enseñar Cómo va a salir El enemigo Y me va a atacar Con veneno Al fin y al cabo Tenemos Loto para curarnos Y van a ver Cómo no Se envenena Entonces recuerden Este no lo vayan a abrir Porque siempre hay un enemigo Allá adentro Listo para picotearlos Le damos un poquito Nuestro alimentario Y hasta aquí Es lo que podemos llegar Cuidado aquí Con la caída Como pueden ver Es un poco alta Y para tener una idea De por dónde vamos Voy a dejar aquí Una de estas piedras De colores Que nos dieron Y se pueden ubicar Más fácilmente Por dónde vamos Ahora bien Toda esa vuelta Nos sirve Para principalmente Obtener esto Las siguientes llaves Con esto Vamos a poder continuar Directamente Por la puerta Donde Matamos a Kutlulu A través de La reja Pero previo a eso Les recomiendo Abrir la otra puerta Ya que con la llave Que ahora sí tenemos Podemos pasar Acabamos con nuestros Pobres amarrados Tenemos garras Una armada de cuerpo a cuerpo Bastante útil Sobre todo si te gusta Pelear con los pinos Tiene unas animaciones De ejecución Bastante brutales Por cierto Tenemos más Notos en la gran Por este lado La daga oculta Pero bastante útil Cuando Realizas un bloqueo Y le ejecutas Un crítico Al enemigo Por este lado Tenemos especie Fresca Y aquí hay dos opciones Pueden esperar A que venga El Kutlulu Y matarlo otra vez Aquí de la reja Como hicimos con su compañero Directamente No perder tiempo Irlo a cazar La decisión Ya es Cada quien A su gusto Y bueno Ese es el peligro Del ataque Que les he podido mencionar Como acaban de ver Casi me mata Y el mayor riesgo Que tiene Es que Lanza a veces Un ataque Adicional En el que lanza Como una especie De onda De choque Entonces En resumen Cuidado con los Kutlulu Y siempre traten De atacarlos Por la espalda Son bastante peligrosos Estos hombres Pulpo Bien Por este lado Vamos a tener acceso A un nuevo vendedor Aquí tenemos Al maldorecelebre Como pueden ver Desde donde veníamos Ahí está la piedra De colores Este NPC Es el que escuchamos Cantando Durante todo este tiempo A lo largo De nuestra travesía Por la prisión Vemos que tiene Que decirnos Veo que aún Estás intacto Dime ¿De dónde provienes? Ah Perdóname Atrevimiento Quizá buscas Algo de mi colección No siempre He vivido así Alguna vez Fui la esposa De un noble Y tengo objetos Hermosos Para demostrarlo Antes había Muchas otras personas Atrapadas aquí Pero enloquecieron Y se aventuraron A subir Por su propia Voluntad Redención No existe Tal cosa La reina Desterró A ese anciano Corrupto Regresó Vestido Con un extraño Atuendo dorado Y escoltado Por demonios Saquearon La gran latria Tierra de los ilustrados Y nos encerraron En esta prisión Desde entonces Se alimentan De nuestras almas Nos dicen Una y otra vez Que si subimos No será otorgado El perdón Pero yo sé La verdad La diosa De la iglesia Podrá morir Pero no por mucho tiempo Estaremos aquí abajo Atrapados por siempre Redención Ahora bien Nos acaba de hablar Un poquito De lo que pasó En esta zona Y de igual manera Nos acaba de hablar Un pequeño spoiler De enemigo Que vamos a Derrotar Al final de este nivel Tiene bastantes objetos A la venta Algunos bastante interesantes Pero el que más Probablemente les interese Sea el anillo De la avaricia Básicamente aumentará El número de ¿Cómo se llama? De almas obtenidas Al matar enemigos Recomendado Comprarlos Si es que quieren hacer Farmeo de almas Desde ahorita Pero tampoco se me desesperen Ya que prácticamente En un par de episodios más Vamos a obtener Un anillo de estos Completamente gratis Entonces si tienen Un poco de paciencia No se desesperen Vamos a acceder a uno De esa manera Lo que sí les recomiendo Comprar por lo menos Es un poco de Contrarrestar la pea Un poco de loto de viuda Nos alcanzan pocos Solo tres Pero definitivamente Lo queremos Ya que hay un NPC Que nos puede infligir con esto Y de una manera Un par de ahoguitos De orientación También nos serán de ayuda Gracias Ahora podré permanecer Aquí un poco más Mira que amable Como pueden ver Esto está lleno Decorado de una forma No muy agradable Con cadáveres colgados Y pues bueno Una vez se hayan comprado Lo que necesiten Vamos a continuar Continuamos ahora bien Por este lado Luego aquí a la derecha Vamos a preparar Una vez más Un par de restos de alma Como pueden ver Nos ahorran Por lo menos Una pequeña parte De la emboscada Tenemos aquí Todos estos objetos Si tienen un arma Tan enorme como esta Tienen la ventaja De que pueden pegar Los cadáveres De esta manera Aunque desafortunadamente No siempre Parece que está demasiado alto Incluso para nuestro espadón Este lado Tenemos un poco más De loto de noble Seguimos para este lado Tenemos un par de efectos Adicionales Adicionales A este lado Objeto Objeto Y otro objeto Alma de lo desconocido Otra alma Y lo más importante Un anillo Anillo del agua De esa mágica Que nos permite aumentar El poder del ataque De los ataques mágicos Una arma de la redundancia Pero a costa De recibir más daño Aquí hay otro enemigo Entonces a este no Les recomiendo abrirlo Pero como que sé Que son un poco tercos Les voy a mostrar Como pueden ver No son una vez más Salen No se envenenan Y de la importancia De detener el loto Casi se me olvida Aquel objeto Tenemos más loto de noble Y abrimos esta puerta Y abrimos esta puerta Vamos bajando por acá Vamos por este lado Aquí tenemos un par de Carceles más No, por aquí Y tristemente esta no la podemos abrir Pero tenemos un NPC Que aquí vamos a rescatar En un momento más Ah, eres un humano Soy Freik Llevo aquí atrapado Una eternidad Quizá puedas Ayudarme a salir Soy un erudito A cambio Puedo ofrecerte Mi poder Pero ten cuidado De esos guardias Con tentábulos En la cabeza Y efectivamente El ayudarlo Va a tener bastantes ventajas Así que definitivamente Lo queremos hacer Vamos a dejar aquí Una piedra para marcar Donde está Y vamos a continuar Descendiendo Y abrimos esta puerta Y muy importante Prisión de la esperanza Lleves al piso Es importante que tengamos Esta llave Ya que a medida De los casos Es la que más frecuentemente Se pasa por alto Habiendo estas puertas Todavía no podemos abrirlas Pero más adelante Lo vamos a hacer Y representan un atajo Habiendo este lado Es donde provienen Los gritos Que hace rato Hemos estado escuchando Ni porque se escucha Como tu abuelo A las 6 de la mañana O tu padre Después de que comió Aquello que le dijo Precisamente el médico Que no comiera Y ahora está pagando Las consecuencias En el baño Vamos a esperar A que Don Cutlulu Se dé la vuelta Porque no queremos repetir Que de nuevo No censarte Ay que rico De esta manera Acabamos De forma raro Y veloz con él Tenemos aquí La ballesta pesada Y como siempre Un par de celdas vacías Porque esta es la única Que podemos abrir Esta también Venía a picotearnos Pero no le vamos a dar el gusto Y eso es todo Lo que por el momento Podemos abrir Pero bien Aquí adelante Vamos a encontrar A este NPC Bastante curioso Vaya Vaya Aún no has perdido Tu cordura Me llamo Raidel Por favor Sácame de esta cárcel No tengo mucho tiempo Debo recuperar Un objeto De mi cadáver Como puedes ver Lo único que queda De mí Es mi alma Mi cadáver Está en otra celda Imagino que ya solo Debe ser un manojo Podrido No me interesa Mi carne corpórea Pero en él Yace el recuerdo De mi difunta Esa esposa Pronto me desvaneceré Hacia el más allá Mi único deseo Es estar cerca Del obsequio De mi amada Una vez nos cuenta Su trágica historia Efectivamente Lo vamos a tener que liberar Sobre todo Si quieren el trofeo Platino Ya que necesitamos Una serie de objetos Desafortunadamente No lo podemos hacer Hasta que Ven como escucha Como su abuelo Su padre No lo podemos hacer Hasta que este mundo Estén completamente En tendencia blanca Ya que es En ese momento Donde encontraremos La llave De igual manera Estos escombros Van a desaparecer Y vamos a poder acceder A como se llama Otra zona adicional Por lo pronto Pues no podemos hacer nada Así que Fuera de hablar con él Lo tendremos que ignorar Y escuchar sus Gritos a la distancia Ahora bien Continuamos Descendiendo Ya me iba a seguir Pondremos desde abajo Y en cuanto salgamos Vamos a tener preparado Nuestro arco y flecha Por el enemigo Que queremos derrotar A distancia Nos vamos a cubrir Aquí con este pilar Y eso va a hacer Básicamente Que la mayoría De sus ataques Sean completamente inútiles En ese ataque En el que Como se llama Si nos acercamos demasiado Como pueden ver Es básicamente Una bola de palabras Entonces ese ataque Esas espadas Y todo ese arma Que tiene Básicamente Puede combinarlos Ya que sea el equivalente Que los atacaran A varios enemigos A la vez Entonces mejor Acabamos poniendo Una distancia segura Y de esa manera Lo desinframos Bueno Pues ahí vamos ahora Si abrir Todas las celdas De bastantes En esta parte Vamos para este lado Agua redante Tenemos brazaretas De plata Todo un saludo Este objeto Es bastante útil Porque Combinado con el anillo De recoger almas Les dará un boost Adicional de ¿Cómo se llama? De recolección de armas Y tenemos La armadura icónica De este juego Junto con el escudo Del caballero Básicamente Es un escudo Bastante bueno Y si me hicieron Con la clase de caballero Podrán haberlo constatado Ya que seguramente Es ha sido el escudo Que han estado usando En este momento De igual manera Es la armadura Acandalada Que cambia Su forma Dependiendo del género Incluyendo el casco Obviamente Si derrotaron Al demonio Del tutorial Tendrán acceso Al casco Que no cambia de género Y que es Casi idéntico Y tiene unas Muy sutiles diferencias Está bien Lo que me interesa Del otro lado Es un lagarto Vamos a ir primero Contra él Porque a veces Tiende a desaparecer Antes de tiempo No, no, no Eso nos da Un acceso a fragmentos De piedra de luz Recuerden donde está Porque cuando matemos Al enemigo del nivel Va a reaparecer Vamos a colar Que viene otra piedra Tenemos alma de grado Desconocido A este lado Que se añeja Además como Enjarrados Además de una Alma de guerrero Desconocido Ahora bien Por este otro lado Tenemos una puerta Que está oculta Con todos esos escombros Hicieron un par De recomendaciones Interesantes Principal Esto que grande Y esta estatua Que ven ahí Al fondo Créanme Que no es Únicamente Por impacto visual No es el fragmento De piedra De luz De luna Bonita bienvenida ¿Verdad? A la zona Eso es Básicamente Una bellesta gigante Y vamos a tener que Pasar por ella Si es que quieren Obtener un trofeo De momento voy a detallar Un poco más sobre eso Aquí nos vamos a dirigir Con cuidado por la orilla Tengan cuidado Cuando caminen Porque es muy fácil Caerse Y como siempre Nos Ya no tiene Acostumbrado Este tipo de juegos Ponen los objetos En los lugares Más Incómodos Tentando a nuestro Peor enemigo De la saga De souls La gravedad Tenemos piedra De ojos Efímeros Y No son todos Los objetos De este otro lado Tenemos otro par De premios Y con cuidado Siempre me pone nervioso Recoger esos objetos Porque es muy fácil Caerse Está bien Lo que se encuentra Aquí en el borde Es Lo que tomamos Aquí de este lado Que es esta llave Ya prácticamente Tenemos todas las De la zona Y Hay un detalle Importante Si quieren obtener Un trofeo Que se llama Hora de rodar Van a tener que ir Atravesar esta zona En caso contrario Le pueden dar Toda la vuelta Completar la zona Y mientras no maten Al jefe Esa vallista Seguirá activa Mientras ustedes No tienen el mecanismo Que está en la parte De atrás Permítiéndoles Intentar el trofeo Si prefieren Venir aquí Cuando no tengan Ningún tipo de almas Realmente es Bastante sencillo De hacer Para ello Simplemente Nos vamos a Estar atentos Al momento de rodar Y si nos pegamos Bien a la orilla Podemos usar como Cobertura de esos pilares No todos funcionan Pero en algunos casos Nos permiten Cubrirnos un poco Y de esa manera Como se llama Poder recuperar vida En caso de que Nos pegue la ballesta Les recomiendo Ir ligeros Para que sea más fácil Así que pues nada Hora de rodar muchachos Chale ya la cagué Vea Quiero que sea más fácil Té 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 Y aunque eso salió bastante fatal, en teoría debe haber salido mucho mejor, si hubiera hecho mejor el timing de los rodamientos. Como pueden ver si aprovechamos estas estructuras, nos podemos cubrir para curarnos. Y en el peor de los casos, sobrevivir lo suficiente para continuar rodando de esta manera. Lo importante es que una vez que lleguen de esta manera, podrán obtener el trofeo, así que al final lo soporte es el resultado, ¿no? Por cierto, tengo un video en la descripción que muestra hacerlo de manera correcta por el centro, cómo va a ser el timing de los rodamientos. Una disculpa porque no salió tan bien aquí en la guía. A veces pasa. Ahora bien, ahora sí agarramos todos los objetos, entre ellos Alma de Guerrero Ilustre. Una rata astuta. Alma de Guerrero célebre. Y otra piedra de ojos efímeros. Es una razón más para estar siempre en modo espíritu, porque aunque llegamos a morir, no pasa absolutamente nada. Ahora bien, desactivado el mecanismo, continuamos nuestro viaje por este lado. Y vamos a encontrar aquí un par de Kutlulus, que vamos a eliminar una vez más, utilizando el entorno a nuestro favor. Bien, acércate. Es una forma bastante conveniente de eliminarlos. Ahora bien, una vez acabamos con esos tipos, siempre prefiero hacerlo desde este lado. Ya que cuando exploremos la zona donde están patrullando, pueden ser un poquito más complicados. Lo primero que vamos a hacer es ascender por este lado. Y por este lado, comenzamos a enfrentar a otro NPC, invasor. No se alcanza a ver, parece que trae un anillo o un hechizo de esos que los oculta a la distancia. Pero el mayor peligro es que trae una ballesta, y adicionalmente no se tratará de envenenar. Así que de la importancia de traer un par de lotos. Bueno, no recono muy bien si es veneno o plaga. Pero por las dudas tenemos precisamente remedios contra ambos males. Nuestro primer a toda esta zona es el set de Espía Imperial. Probablemente, al menos a mi gusto, el mejor set en defensa en relación a su peso. Así que definitivamente muy fashion, eso sí. Vamos a regresarnos una vez más hasta la parte de abajo. Le recomiendo tener en su inventario lo que es ambos medicamentos. Creo que sí es plaga lo que lanza, pero no está además ir preparado contra cualquier otra eventualidad. De igual manera vamos a usar un poco de fuego. Creo que esto va a ser más fácil el combate. No, no lo sube observa. Hay un rosso. Vamos a llanar. Vamos a ir arrestando de casa. No, no lo sube. Si tomen mucha distancia van a empezar a tratar de lanzarles ballestazos, pero si mantienen una distancia media, como pueden, pueden acabar bastante fácil con ella. Piedad ojos efímeros, un trozo de piedad de luz de luna, y aquí al fondo la arena del jefe. Pero todavía no queremos pelear con ella, porque tenemos también un par más de cositas que agarrar por este lugar. Vamos a subir por el lado opuesto, esa reja no se puede abrir, tristemente, nada más está de horno. Oportunidad desaprovechada, Blue Point, tristemente. ¿Y qué tenemos por aquí? Un NPC aparentemente inofensivo, no lo creo. ¿Qué es lo que quieres? Solo soy un humilde sirviente. No deseo interferir. No seré una molestia, lo prometo. Y evidentemente eso es una completa y total mentira. Básicamente lo que va a hacer este NPC es estar sanando al jefe, así que definitivamente sí lo queremos eliminar. Y lo más importante de aquí, prisión de la esperanza llave especial. Básicamente con esto vamos a ir a liberar al NPC. Así que... ¡Haya! Cámara rápida, por favor. Pero, antes de continuar, aquí tenemos un pequeño objeto. Vamos a descender con cuidado. Tenemos acceso. Loto de la viuda. Y vaya posición donde quedó esta pobre viuda. Ahora bien, ahora vamos a regresarnos para liberar algo en seque. Y, pero voy a continuar. Vamos a abrir esta puerta. Desafortunadamente no vamos a poder acceder a todo lo que hay aquí. Ya que necesitamos una llave que vamos a obtener en el próximo escenario. Pero para obtener esa llave, requerimos, como si o no, tener tendencia de color blanco. Completamente blanca. Entonces por ahora no podemos más que tomar nota de esta puerta. Y ahora sí podemos abrir estas puertas. Básicamente esta zona es donde estaban los cutlulos que nos fue a través de la puerta hace un momento. Después de pasar la ballesta. Y estarían ambos patrullando por este lado. Básicamente son dos zonas idénticas. Mi enemigo patrullando de cada lado. Y un objeto de almas, pequeño. También de otro lado. Y bueno, es un atajo. Pueden ver cómo están los dos ahí todos. Muy abrazaditos. Como pueden ver, el otro lado es idéntico. Y de una manera solo hay un objeto aquí. Pueden ver la puerta. Y casi hemos explorado en su totalidad toda esta zona. Con excepción de las partes que requieren la tendencia blanca. Pero bien, contemos aquí para liberar al NPC. O el sabio Freke, ¿cómo quieran llamarlo? Vemos qué tiene que decirnos. Espléndido. Espléndido. Nunca creí que saldría de aquí con vida. Mi nombre es Freke. Soy un sabio. Quise obtener un par de almas demoníacas para potenciar mi magia. Pero mira cómo terminé. Mi largo confinamiento me ha debilitado. Pero aún puedo caminar y volver de nuevo al nexo. Agradezco a las estrellas por ponerle fin a mi encierro. Te debo la vida. Una vez termina su diálogo. Hemos completado su rescate. Y más adelante los reuniremos con él en el exo. Por lo pronto vamos a regresarnos y de vuelta a la sala del jefe. Y de esta forma ya hemos completado casi toda la zona de la prisión de la Atria. Todavía un par de eventos que tenemos que venir a realizar aquí. Pero lo más importante por ahora ya lo hemos tomado. Toca derrotar al jefe de nivel. Por cierto cualquier cosa que vienen a morir por el jefe. No tienen que volver a subir y matar al NPC de ahí arriba. Con que lo maten una vez es suficiente. De igual manera el espectro oscuro que matamos aquí tampoco vuelve a reaparecer. Así que pues nada. Próximo episodio derrotamos al jefe de la zona. Y de esta manera completamos en su totalidad esta primera parte de este mundo. Pero eso como siempre lo haremos en un nuevo episodio. Así que no olviden suscribirse y comentar. Gracias por ver como siempre todos los enlaces están allí en orden. En la parte inferior del video. Gracias por ver y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.